en la artesanía y el diseño. Esta plática está a cargo de Mariana Águila. Mariana es diseñadora de mobiliario y producto por centro, maestrante del posgrado en diseño industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla la tesis guías para las colaboraciones horizontales entre diseñadores y artesanos que trabajan las fibras vegetales en México. Colaboró con el colectivo Tlama, quienes junto al diseñador Francisco Torres realizaron las colecciones de mobiliario artesanal Cesta y María Bonita, las cuales ganaron premios en la Bienal de Gortricht y el Premio Nacional para Diseñadoras Clara Porcet. Además, es fundadora de la empresa Petate. Mariana, es un gusto estar aquí contigo. Te comento que vas a tener 30 minutos para hacer tu presentación y tendremos 15 minutos más para comentarios o preguntas por parte de todos los que están viendo esta plática. Entonces, te cedo el micrófono, Mariana, y empezamos. Muchas gracias a todos. Les comento por último que cualquier pregunta la pueden hacer por el chat y al final vamos a tener el tiempo de revisarlas. Muchas gracias, Mariana. Bienvenida. No, gracias a ustedes. Les comparto entonces la pantalla. ¿Me pueden confirmar si sí la ven? Ya se ve. Ya. Perfecto. Bueno, pues, mucho gusto. Buenos días. Les voy a platicar un poco sobre lo que ya un poco se habló. Y el tema, pues, es este, ¿eh? Es analizar lo que es la horizontalidad en esto que está sucediendo mucho, que vemos ahorita mucho en el diseño, que es las colaboraciones entre artesanos y diseñadores. Primero que nada, hola. Me llamo Mariana, ya me presentaron. Y justamente esta plática es para platicarles un poco más sobre mi eterno interés en saber cómo podemos trabajar artesanos y diseñadores de una manera que sea más horizontal. Como pueden ver, todo inició en el 2012, hace ya un ratito. En esta foto que ven es el lugar donde todo comenzó. Esta foto es, la comunidad se llama Tlamacazapa, está en Guerrero, en la montaña de Guerrero. Está justamente localizada entre la ciudad de Iguala y Taxco. Está en la montaña, está arriba. Y, pues, bueno, en aquella época acudí para empezar a conocer lo que era el trabajo con palma. Lo que ven aquí es una foto. Casi la totalidad de los habitantes del poblado trabajan el tejido de hoja de palma. Y, pues, desde este momento cambió mi vida para siempre. Como se puede ver, lo que se vende es hoja de palma, que antes los artesanos iban a cortar al monte. Pero ahora, debido al aumento de interés y de demanda, también ya van vendedores de otras comunidades que les venden la hoja. Tiene más calidad, es más larga. Y, pues, bueno, es una forma en la que la mayoría del pueblo y la comunidad lo obtienen. Justamente, en ese año, en el 2012, todo comenzó cuando un profesor de la universidad donde estaba yo estudiando en Centro, nos invitó a unas compañeras y a mí para trabajar en un proyecto en la Bienal de Bélgica, que es la Bienal de Cortwich. Y, como comentaban, pues, ganamos un premio. Lo que se ve es el banco que hicimos como intentando generar este primer paso de vincular la artesanía y el diseño. Es un banco tejido de palma, se hizo en esta comunidad. Y, pues, bueno, ganamos un premio. Y desde ahí, entonces, comenzó este interés, ¿no?, por trabajar y analizar lo que es el tejido y las fibras vegetales con el diseño. Después, en el 2016, participé en esto, lo que se ve que es el primer encuentro nacional entre diseñadores y artesanos. Este proyecto lo desarrolló el INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud. Y tuvo dos ediciones más que culminaron hasta el 2018. Pues, bueno, esto fue un proyecto increíble. El propósito de este encuentro era generar un vínculo entre diseñadores y artesanos de menos de 30 años de edad. Y participamos de todos los estados de la República. Conocí muchísimos jóvenes que estaban igual interesados en saber qué podíamos hacer por la artesanía y el diseño. El propósito era formar duplas, mediante las cuales se iba a crear un proyecto de marca que se pudiera comercializar. Como ven, a la derecha, ahí salgo yo con la artesana con la que realicé mi proyecto. Es una artesana del estado de Tabasco, trabaja la hoja de palma. Y, pues, en ese momento hicimos una amistad muy interesante durante un tiempo. Logramos generar el proyecto de marca. Ahí incluíamos productos de fibras vegetales que ella trabajaba. Pero, la verdad, terminó el concurso, terminó el proyecto. Y, pues, pudimos entender que nuestros propósitos y nuestros fines no eran los mismos. Cada una quería un poco llevar la marca y la idea para su beneficio, para nuestra propia culminación de lo que veíamos que podía ser la marca. Y, pues, bueno, no terminó bien. Tuvimos desacuerdos económicos, laborales, de cómo hacerlo, de qué diseñar. Entonces, pues, ahí terminó mi primer intento de generar un proyecto. Sin embargo, no pude quitarme esta idea de la cabeza de poder generar algo, una alianza entre el diseño y la artesanía. Y en 2016 comencé Petate. Es una empresa en donde ahorita estamos diseñando mobiliario, objetos utilitarios y de joyería, en colaboración con diferentes artesanas y artesanos que trabajan diferentes fibras vegetales en el país. Aquí pueden ver un poco las fotos de los productos que hacemos y que comercializamos. Hemos creado una primera colección que, justo como pueden ver, es la que tiene palma, que es este tejido. Se hizo en la comunidad de Tlamacasapa, en Guerrero, que ya les mostré. Ahí pude ver que tenían carencia de agua porque, pues, no les llega muy fácil el agua por tuberías. Entonces, todas las fibras son naturales. La palma no tiene nada de colorante. Después hicimos una segunda colección con artesanos del Estado de México, exactamente en Los Reyes La Paz. Y ahí los artesanos con los que pude empezar a trabajar y que hicimos esta alianza, ellos trabajan el popotillo. Es esta fibra muy delgada en la cual antes se hacían como imágenes pictóricas de México, pero lo quisimos llevar ahora productos. Entonces, es lo que comercializamos ahorita. Y, por último, lo que estamos trabajando es una colección de joyería, más que nada aretes, en los cuales se trabaja con las diferentes fibras vegetales que he estado investigando y con las que he empezado a colaborar con artesanos que vienen del Estado de Oaxaca, Querétaro, Yucatán, Campeche y también Guerrero. Pero bueno, con todo esto que ya había pasado de experiencias, de haber conocido artesanos y trabajado con ellos y con la empresa, me seguía generando estas dudas sobre qué se puede hacer para lograr que estas colaboraciones sean más horizontales entre artesanos y diseñadores, específicamente quienes trabajamos con fibras vegetales. Entonces, esta duda no me la pude quitar. Seguía como pensando qué podíamos hacer para mejorar. Y pues bueno, ahí fue que intenté abrirme más a investigación y a seguir averiguando qué se puede hacer. Y en el 2019, entré al posgrado de diseño industrial de la UNAM. Ahí estaba haciendo todavía mi proyecto de maestría, donde he estado investigando, justamente desde que comencé y desde antes, saber por qué los artesanos y diseñadores que trabajan con fibras vegetales, hay como estos problemas en las relaciones, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué ha habido ya de investigaciones? ¿Qué los artesanos y los diseñadores qué opinan, qué han criticado y qué creen que hace falta para mejorar esta forma de colaborar, no? Entonces, ya estando en la maestría, en el año 2019, acudí a otro evento que se realiza de diseño industrial justamente vinculando con la artesanía. Es el Diplomado en Diseño Industrial de Objetos. Yo acudí a la quinta edición. Esta la dirige el profesor Luis Ekiwa del CIDI. Justamente este proyecto es una asociación entre el Centro de las Artes de San Agustín, en ETLA, en Oaxaca, el CASA, y el CIDI, ¿no? El Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. Hicieron una mancuerna increíble. Y en este encuentro que se genera cada año, también se generan duplas entre artesanos y diseñadores que generan propuestas de diseño artesanal, pero ahí un poco se enfoca más en otorgar metodologías de diseño industrial a artesanos de distintos estados. Lo que sucede es que artesanos y diseñadores se juntan en diferentes ocasiones cada mes y acuden ya sea a las instalaciones de CASA en Oaxaca, y ahí aprenden como información y técnicas y metodologías de artesanía y también de diseño. Y después también acuden al Centro de Diseño de la UNAM. Y ahí también se informan sobre procesos, métodos, metodologías, máquinas, todo esto. Entonces es un poco más completo, es más largo. Y durante esta edición que acudí, pude entrevistar artesanos y diseñadores y muchos comentaron que siempre hay factores positivos y negativos que pueden afectar las relaciones, ¿no? Esto puede terminar en un proyecto fructífero que pueda ser una marca de diseño artesanal, como la que se ve abajo, que es una marca de camas para perros con tejidos artesanales. O también fueron proyectos que no culminaron en nada y que terminaron, ¿no? No con un resultado exitoso. Entonces, habiendo acudido también a este proyecto, me quedé como pensando y analizando diferentes puntos y viendo los comentarios de estos participantes, empecé a cuestionarme también cómo es el trabajo horizontal, ¿no? ¿Qué es la horizontalidad? ¿De dónde viene? Y también, ¿qué aspectos comparten o distinguen la artesanía y el diseño? ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles son los puntos en contra, ¿no? Que lo difieren. Horizontalidad, lo hablamos mucho ahora, ¿no? Ahora se habla mucho de que sí, que si es horizontal el trabajo, que si lo que hacemos es horizontal o no. Y bueno, muchas veces no sabemos ni de dónde proviene. Yo no sabía de dónde venía esta idea de hablar de horizontalidad. Y pude ver que la investigadora Marina Citrin ha generado diferentes libros y artículos y explica que este término se generó en Argentina en el 2001 durante la crisis económica. Ahí explica que la horizontalidad es una forma de relacionarse en la que todas las personas son iguales. No hay ninguna jerarquía, nadie manda, sino que todas las opiniones, todos los comentarios deben estar presentes. Todos los papeles son equitativos y las decisiones se toman entre todos, ¿no? Justamente de ahí proviene el término y ahora lo usamos más comúnmente para hablar en diversos aspectos del diseño. También quise investigar qué aspectos distinguen, ¿no? Cuáles son las características que hacen diferentes al diseño y a la artesanía, al diseño industrial. En esta tabla que les pongo pueden ver las diferencias que otros investigadores han encontrado entre la artesanía y el diseño. Las cuatro características principales que definen estas características, lo que nos difiere es principalmente la producción, el tipo de producción, el material que componen las piezas, la forma de conceptualizarlo y el resultado final. Lo primero, por ejemplo, la producción, cuando se trata de la artesanía, es una producción única. Cada pieza es única, no hay ninguna cosa que se pueda hacer igual, que sea reproducible. Hay diferencia en el diseño industrial, que las piezas se realizan en masa la mayoría de las veces. El material que se requiere, por ejemplo, para la artesanía, casi siempre se escoge en base a los conocimientos previos. Si trabajamos en este tema que estoy enfocada, en las fibras vegetales, pues bueno, el hecho de que los artesanos trabajen con fibras vegetales se debe al contexto que ya poseen familiar y cultural. Y en diferencia en el diseño industrial, estos conocimientos se adquieren en base a la forma en la que se van a producir las piezas. Por ejemplo, en las escuelas aprendemos a trabajar maderas, metales, otros materiales como el barro o algo así, pero todo tiene que ver con conocer las formas de producir y no realmente en una forma en la que nosotros nos relacionamos con esos materiales. Después, el proceso de las artesanías es dialéctico y esto hace que lo que se necesiten son conceptos e ideas previas. Que todo lo que se va adquiriendo en base a la familia, en base a la cultura de la comunidad, eso compone lo que es la artesanía y lo que se va creando. Y en el diseño, por ejemplo, cuando nosotros estamos conceptualizando una idea, esta conceptualización termina cuando ya pasamos a la producción, cuando estamos haciendo las piezas ya sea en diferentes procesos industriales, ahí ya no nos enfocamos en lo que es el concepto, sino en el proceso, en que esto sea eficiente, que sea rituable, pero ya no nos estamos manteniendo la idea del concepto. Y por último, el resultado del proceso artesanal es el prototipo. Esa pieza que se realiza es una pieza única y no va a tener futuras modificaciones. Cuando en el diseño industrial, este prototipo es nada más el comienzo de una producción mayor y que va a copiar todas las características. Entonces, estas diferencias son las que hacen muy característico lo que es la diferencia entre lo que es una pieza artesanal que se va a mantener sus características y el diseño industrial que puede hacer constantes cambios, que son siempre mejoras. Y siempre es esta idea de que haya un cambio. Después, ya cuando pude investigar y entender estas diferencias claras, quería saber, bueno, sin embargo, tenemos estas relaciones entre artesanos y diseñadores, pero cómo saber qué opiniones hay sobre qué puede mejorar estas relaciones, ¿no? Entonces, en este proyecto de maestría, me puse a investigar mediante un análisis etnográfico que, pues bueno, fueron entrevistas. Entrevisté a 11 artesanos y a 8 diseñadores. Aquí les enseño unas fotos de los 11 artesanos y artesanas que entrevisté. Todos ellos trabajan con diferentes fibras naturales en diferentes estados, como en el Estado de México, en Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Yucatán y Campeche. Las fibras que trabajan, que se pueden ver algunas en las fotos, van desde la hoja de palma, el popotillo, el mimbre, el enequén, el lisote, el tulre y el carrizo. Después, también para analizar el otro lado, la parte de los diseñadores, entrevisté a 8 diseñadores y diseñadoras o dueños de empresas que trabajan con artesanos para producir productos de diseño artesanal con alguna fibra vegetal. Aquí pueden ver unas fotos y los nombres de las marcas y los directores que entrevisté. Algunas seguro ya las conocen como Texture, a Moisés Hernández, la empresa Ace Palma, Alma, Macagua, Canto Artesanos, Hecho de México y al diseñador Fernando Lapos. ¿Qué salió? Pues bueno, de todo hay opiniones favorables y también opiniones negativas. En las respuestas, los artesanos lo que comentaron que lo que ha sido favorable para ellos ha sido que el trabajo con diseñadores les ha generado obviamente un aumento en la demanda de su trabajo. Antes decían mucho que había una pérdida, que ya había un desinterés en su trabajo artesanal, pero ahora es constante el aumento de diseñadores que estamos buscándolos para generar estas duplas. También han tenido con esto ganancias mejores y más constantes. Han generado nuevas ideas de producir piezas diferentes, algo que pensaban nada más que se podía de una forma. Con esta unión y este puente que hacemos con el diseño, pues para ellos esto ha sido un mundo nuevo, una puerta que les permite tener más ideas y más opciones. También han podido difundir sus conocimientos a algunos diseñadores. Les van pasando las metodologías de cómo es un tejido, qué materiales necesitan, qué características. Y también esto a veces les ha permitido tener más apoyo gubernamental en eventos o en concursos que se generan. Los diseñadores, ¿qué opinaron sobre qué les ha parecido favorable de estas relaciones? Y pues explican que les ha complacido mucho saber que esto, este trabajo con artesanos, pues es un apoyo económico más constante para artesanos, pero también para ellos, ya que ahorita la demanda está incrementando. También a ellos les ha parecido muy interesante poder entrar a un mundo diferente al suyo, nada más lo que aprendemos en la escuela. También les gusta que cada vez hay más mujeres artesanas con quienes trabajar. Anteriormente eran solo los hombres que generaban este diálogo con personas que venían de fuera y ahora también son las mujeres quienes lideran estos vínculos. Y también que esto, pues bueno, no es nada más pensar en materiales industriales, sino que es... Tuvieron como críticas sobre qué hay aspectos negativos sobre estas formas de relacionarse. Los artesanos principalmente se quejaron como un consumo desmedido que hay en las fibras vegetales. Si antes había poca demanda y se fue perdiendo el consumo que había y la demanda de las fibras, ahora hay muchísimo y no hay un análisis sobre de dónde proviene, de cómo generar que esto no sea devastador después para... ...que dan algunos diseñadores a los proyectos. Es decir, explican que muchos diseñadores van a sus comunidades, les generan un proyecto, una idea y después esto no continúa. También se quejan de que no se valoran sus conocimientos o no se dan créditos por las colaboraciones. Hemos visto y se ha sabido de que muchos proyectos de diseño artesanal, pues sí, hablan increíble sobre el producto, sobre las características, pero no se sabe y no se da una mención a las personas que lo crearon, ni a la comunidad, ni al valor artesanal que esto posee. También se quejan los artesanos de que los jóvenes en sus comunidades están abandonando el legado familiar. Como ya es más fácil ir de migrantes a Estados Unidos o tomar otro empleo que no tenga que ver con la artesanía, pues esto hace que se pierda el conocimiento. También se quejan de que como son personas independientes que no trabajan para empresas, no tienen prestaciones de ley o que cuando empiezan a trabajar con diseñadores, esto no genera alguna prestación. Y también se quejan de que los diseñadores desconocen el proceso que requiere el trabajo de una fibra vegetal. Ellos no se interesan en conocer qué aspectos necesita la fibra, cómo se trabaja, qué características debe poseer la fibra para poder generar un producto más coherente. Por el otro lado, los diseñadores se quejaron también de que con este vínculo entre diseño y artesanía, también se transgreden las fronteras de estos dos mundos. Las características que marcan lo que es el diseño o la artesanía, pues también se están perdiendo. Otros creen que la inversión de tiempo y dinero puede no ser muy redituable. Se invierte mucho tiempo y dinero en hacer piezas, en prototipos, y esto puede que no sea algo benéfico para el negocio. También la comunicación puede ser complicada y no dar buenos resultados. Y también se han encontrado algunos artesanos que son informales con su trabajo y que poseen falta de sensibilidad y honestidad con los productos que crean cuando hacen este vínculo. Pues bueno, como ven en lo que he investigado y las entrevistas que hice alrededor del país, pues algunas son positivas, pero también muchas son las negativas. Esto, pues, ¿qué indica? Pues lo que podemos ver es que muchas de estas relaciones sí benefician económicamente a las dos partes o principalmente a una parte, pero las formas en que se relacionan no son iguales, ¿no? En base a estos casos y a las entrevistas que les platicaba que hice antes en los eventos, puede ver que las diferencias son muy grandes entre las formas de colaborar. En los dos casos primeros, en el encuentro y en el diplomado para artesanos y diseñadores, la colaboración se estructuró desde un inicio de manera horizontal. Es decir, ambas partes eran responsables de generar una empresa, un proyecto y un objeto de diseño. Los roles eran los mismos y las opiniones de los dos eran importantes, aunque el resultado no fue satisfactorio ni generó algún proyecto de emprendimiento. O sea, les comentaba que en estos eventos sí se generó un diálogo, sí se generó un proyecto, aunque esto no concluyera, ambas partes generaban desde el inicio lo que era la idea de un negocio, no una parte primordial. Pero en las entrevistas que hice, que les explicaba artesanos y diseñadores, ninguna de las empresas ni ninguna de las personas, tanto artesanos como diseñadores, ningunos crearon entre los dos estos proyectos, estas empresas o esta forma de trabajo nunca se plantó desde un inicio entre dos personas. Todas las empresas fueron creadas por arquitectos o diseñadores o personas interesadas en la artesanía y también los artesanos y artesanas entrevistadas, algunas poseen sus propios negocios o trabajan de manera independiente, pero no se puede decir que alguno de los entrevistados trabaje de manera completamente horizontal. Todas las empresas, todas las marcas incluyen principalmente a diseñadores y los diseñadores, ellos contratan diseñadores, contratan artesanos para generar esta forma de trabajo. No digo que sea fácil, justamente todo este cuestionamiento que hago es porque yo de la misma forma trabajo, ¿no? Comencé nada más yendo a comunidades para pensar en trabajar con los artesanos, sin embargo no pensaba en generar las piezas de diseño entre los dos y creo que ahí fue donde empezó a cambiar todo y es justamente lo que creo que es muy importante. Es donde se genera esta duda. Hay diversas opiniones positivas sobre las colaboraciones entre diseñadores y artesanos, pero fueron, como vieron, más y muy diversas las opiniones negativas. Entonces, esto genera que cada persona que se interesa en realizar una colaboración tenga también estas ideas o estos preceptos sobre si esto va a resultar o no y esto también dificulta y limita las relaciones entre artesanos y diseñadores. El propósito de todas las personas que participamos en este gran círculo que engloba el diseño y la artesanía debería ser fomentar una forma de trabajo más equitativa y más balanceada entre todos. Pero, ¿cómo podríamos aclarar esto y cómo podríamos regresar a la pregunta inicial? ¿Cómo se puede lograr? He investigado y también he llegado a diferentes puntos que no conocía. Un punto de partida muy importante es lo que muchos analistas y escritores están definiendo actualmente como diseño del sur. Diseño del sur es un tema que apenas estoy conociendo. proviene de las epistemologías del sur, de Zeus a Santos, que habla mucho de que la noción del sur puede ser una noción que tengamos, como que el sur sea el norte, ¿no? Adaptando, si lo adaptamos al campo del diseño, en el que pueda apreciar que el diseño no proviene de Eurooccidente y no hay un solo diseño, hay muchos. Esto nos dice que no, no, nuestra idea que tenemos del diseño estético, del diseño que viene de Europa, que viene de Occidente, es siempre lo que nos enseñan, que es el diseño, el diseño industrial, el diseño estético. Y lo que propone el diseño del sur es cambiar esta idea, cambiar esta idea de que así debe ser el diseño en base a esos cánones, ¿no? Los investigadores Álvarez y Gutiérrez explican en varios artículos, el diseño del sur es un diseño altruista, es inclusivo, es compasivo, que incluye a todos y a todas y puede adaptarse a muchas maneras de pensar y de actuar. Esto es lo que debería de ser el diseño, que busque una horizontalidad entre artesanos y diseñadores. ¿Cómo se define esto? Pues, bueno, es un diseño en el cual no pensamos que haya una sola forma de diseño, sino que el diseño se adapte a cada comunidad, que se adapte a cada forma de trabajo, que se adapte a las necesidades de cada uno de los que estamos participando en este diseño. No nada más en la forma de pensar de un diseñador, sino también pensar y preocuparse por cómo es la forma de pensar y las características que poseen las personas con las cuales estamos trabajando y para quienes estamos trabajando. Entonces, para irnos acercando a este pensamiento del diseño, debemos aclarar varios puntos, ¿no? Y es lo que he estado investigando. Primero, tenemos que abandonar todas las nociones estéticas y metodologías de trabajo que hemos aceptado sin analizar. Tenemos que dejar de idealizar el diseño que nos enseñaron y tenemos que formularnos constantemente nuevas preguntas y propuestas adecuadas a nuestro propio contexto y a las personas con quienes y para quienes trabajamos. No podemos seguir pensando que esta es la idea del diseño estético de cada diseñador con su marca. Siempre tendríamos que estar aceptando y analizando que todo esto va a cambiar y esto es no en base a nosotros, sino en base a todo un contexto. También tenemos que dejar de pensar que las otras personas con las que estamos son trabajadores. Tenemos que hacer que cada persona con la que trabajamos, especialmente viéndolo desde el punto de diseñadores a ser sanos, todos son socios de nuestras decisiones. Todos deberíamos de recibir un beneficio de las utilidades, del proceso creativo y todos estar en este mismo proceso creativo, también comercial, en cada uno de los proyectos que hagamos. Y también tenemos que pensar en un diseño industrial o artesanal diferente. Tenemos que desoccidentalizarlo, quitarnos esta idea y estas formas de pensar que traemos, de pensar, de trabajar, de colaborar, de proponer y de producir diseño. Tenemos que, como se dice actualmente, deconstruir esta idea. Tenemos que analizarla en base a cada persona y a cada contexto con el cual queremos generar un vínculo. Entonces, por último, esto es lo que creo que puede englobar todo lo que les he presentado. Creo que debemos preguntarnos constantemente cuál es el propósito de todo lo que diseñamos. Este propósito debería ser justamente que cada colaboración deba incluir un análisis sobre la forma en que nos estamos relacionando a artesanos y diseñadores. La meta principal debería ser que ambos obtengamos beneficios que satisfagan nuestras necesidades económicas, familiares, educativas y sociales. También que desencadenen mejoras en nuestro medio ambiente y sobre todo, sobre todo, que permitan que no exista una brecha económica entre artesanos y diseñadores. Bueno, pues aquí les dejo un poco de fuentes por si quieren después leer más. Son autores que pueden encontrar de forma fácil y un poco para que sepan más sobre este tema que me parece apasionante y que todos deberíamos un poco de estar hablando, aunque no estemos muy metidos entre lo que es el diseño y la artesanía, pero sí que todos deberíamos estar hablando, todas las personas que estamos interesadas en lo que es el diseño en México. Pues, con esto termino. Muchísimas gracias y espero que se generen dudas o cuestionamientos. Gracias, Mariana. Tenemos muchas, muchas preguntas aquí en el chat. Sin duda, es un tema apasionante. Yo hablo desde mi opinión personal porque también en diseño textil sucede esta misma situación y es complicado, ¿no? Es complicado que los diseñadores entiendan que ellos no tienen la verdad absoluta, ellos no conocen más que los artesanos, ellos no llegan a enseñarles nada. Es meramente un intercambio de conocimientos y esta horizontalidad que tú planteas debiera de ser necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que es indispensable para que se haga un buen proyecto en general. Entonces, no sé por qué no me ven, porque yo tengo mi cámara prendida. Yo sí te puedo ver. Ok, ok. Ah, ok. Bueno, vamos a dar lectura a algunas de las dudas que nos están poniendo aquí los escuchas. Entonces, Alejandro, Diego Alejandro, te pregunta, ¿ha tenido la oportunidad de elaborar por sí misma una pieza desde cero? Es decir, desde la obtención de la palma hasta la venta del artículo. Sí, no puse las fotos, pero ya algunos estudiantes con los que he podido también dar pláticas en la Ibero con algunos maestros y que me han invitado a sus clases, he enseñado un poco más fotos del proceso que yo generé con los artesanos para entender un poco esto. Y sí, aprendí a tejer, aprendí a usar las fibras, aprendí a cortarlas, aprendí como el proceso desde el inicio. Y eso me enseñó un poco lo que es este otro aprendizaje. O sea, lo que nosotros aprendemos en la escuela no tiene nada que ver con saber la relación que tiene el maíz con la calabaza y el frijol, pero es algo tan importante que tiene que ver con todo lo que es la cultura, que tiene que ver con el material, que tiene que ver con la fibra, que tiene que ver... O sea, como algo tan simple, no lo aprendemos, pero es este vínculo que hay otro tipo de enseñanza que los artesanos poseen. Entonces, cuando yo aprendí el tejido, cuando aprendí a las horas en las que se tiene que cortar la hoja, cuando aprendí a el proceso que se tiene que hacer para mojar la palma, las características de cómo puede ser también rasposo para las manos, ahí es cuando aprendemos que realmente cuando pensamos nosotros en un objeto de diseño, no es solo pensar la manera estética o la manera de producción, sino también pensar las características y cómo se relaciona ese material con la persona que lo está cortando, que lo está hirviendo, que lo está trabajando. Entonces, es abrir todavía más estos conocimientos a saber que este material, algo tan simple como una hoja de palma, tiene tanta importancia que puede ser una importancia religiosa, ambiental, familiar. Entonces, eso aumenta muchísimo más nuestras posibilidades de pensar en qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y qué características debe poseer un producto pensando en qué va a hacer con ese material y con todas las limitantes y los aspectos favorecedores de él. Claro, y el significado se debe de entender desde el inicio, ¿no? Y justo como diseñadores deberíamos de entender todos estos procesos, que no es lo mismo llegar y mostrar nada más tu diseño estético meramente, allá involucrarte con estas partes de la obtención del material y todo lo que significa para estas personas. Exacto. Entrevisté a uno de los diseñadores que entrevisté, me comentaban que algo que él también hace, y es ahí un poco donde se entiende la horizontalidad, es que él aprendió aspectos como los que comentábamos, ¿no? sobre las cualidades de la fibra, lo que conlleva y todo, pero él también les explicó a las artesanas y les enseñó un poco cómo buscar estas ideas creativas, ¿no? Él también les explicó cómo pensar en forma, cómo pensar en las ideas de la inspiración, de dónde surge, de cómo ver imágenes que nos puedan, que las pudieran inspirar a ellas a cambiar un poco su tejido, o sea, también es una idea de no nada más pensar nosotros de diseñadores nos, o sea, nos, como que incrementamos nuestros conocimientos, sino también poder explicar un poco nuestros conocimientos a más personas que tal vez no poseen este tipo de pensamiento, ¿no? Como esta idea de creatividad o de estética, también poderlo pasar para que haya un poco este puente, ¿no? Claro, eso es sumamente importante. Otra pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido al trabajar con artistas? ¿Cuál es el mayor obstáculo? El mayor obstáculo, el mayor obstáculo, lamentablemente, no son los artesanos ni yo ni nuestra relación, sino es el contexto, la situación de inseguridad que hay, por ejemplo, el hecho de que yo sea mujer y vaya a Guerrero, que ande en las comunidades, que mi familia esté preocupada, que yo, por ejemplo, al empezar a trabajar o a hablar con un artesano, siempre tenga que ser con el hombre y después ya un poco, cuando se abren estos vínculos, ya empiezo a hablar también con las mujeres, son estas limitantes que hay que no tiene que ver con las personas, sino con todo el contexto que hay alrededor. Claro, eso ya va más allá de lo que tú y todos quisiéramos y podríamos manejar. Exactamente. ¿Se han encontrado estas personas en algún conflicto por el tema de apropiación cultural? Eso sabemos que es un tema bueno, que aquí en México a través de muchísimos ejemplos pudiéramos hablar de ello, pero justamente esto del trabajo con Palma, ¿tú sabes de algún tema de apropiación cultural? Pues es difícil entender como esta apropiación cultural. Creo que es más fácil cuando se habla de esto, por ejemplo, en la moda, que se apropian ciertas imágenes que tienen un significado religioso, que tienen un significado cultural, cultural, social para algunas comunidades, estas como representaciones de. En lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la palma o con la cestería, por ejemplo, las mayores dificultades que he encontrado es que, por ejemplo, en el primer poblado en Guerrero, en Tlamacasapa, cuando yo hablo con los artesanos de poder difundir más sus conocimientos o de que se generen agrupaciones entre artesanos, dentro de la misma comunidad hay esta idea de que ellos son los únicos que poseen estas habilidades o estos conocimientos de este tejido con esta fibra, entonces, no se juntan con más artesanos, no hay estas como agrupaciones que se conocen en muchos estados, tampoco hay un interés de que ellos puedan salir a otros estados o a otros países a entender sus conocimientos porque se cree que hay esta idea de, pues, hermetismo, de que nada más ellos y solo para ellos es este conocimiento cuando no saben que tal vez estos conocimientos de tejido no provienen de ellos mismos, sino que ha sido justamente una constante camino entre todo nuestro país, ¿no?, de gente que, por ejemplo, teje casi lo mismo en el sur que en el norte del país, pero unos en su comunidad creen que son los únicos, que son los únicos que son los únicos que poseen estos porque no es algo como que se use tanto como la ropa, sino que son características de cierta artesanía que justamente es muy difícil encontrar rasgos que la caractericen porque se hace muy parecido en otros estados, entonces, hay estas ideas, pero sí es muy difícil trabajar con personas que crean que justamente son los únicos que poseen estos conocimientos, ¿no? Ok. Otra pregunta más es ¿cómo encuentras el equilibrio entre lo tradicional con la carga cultural que representa y el diseño contemporáneo? ¿Hasta qué punto pueden llegar las colaboraciones sin caer en temas de apropiación cultural? Eso es un tema también muy difícil porque no hay una línea que delimite, ¿no? O sea, se habla mucho de muchas marcas, igual retomo el tema de la moda, ¿no? Que al poseer una prenda características que tienen como una importancia cultural o religiosa, ahí como que sobrepasa el límite. En lo que tiene que ver con cestería, pues justamente podríamos tomar el tema del norte del país, en Baja California, se tejen unas canastas que tienen una importancia religiosa muy grande y muchas veces ya las vemos, por ejemplo, en las páginas de decoración o de interiores, ¿no? Como si fuera un objeto decorativo, pero como no se conoce mucho sobre la importancia o el vínculo que tienen con la comunidad y con la religión, pues esto como que no se especifica o no se aclara desde un inicio, pero sí pasa mucho, o sea, con la cestería, por ejemplo, también con los petates, ¿no? Que antes eran como la importancia de como si fuera una cama y ahora los usamos más como para productos de decoración en hoteles o hasta en bodas en la playa. Entonces, es difícil tenerlo porque no hay mucha información, pero sí, en la cestería y con las fibras es muy común que los objetos pasen de algo que tienen un significado propio y después ya sean apropiadas como por estrategias de mercado o de difusión como estética de características de un país. Entonces, es muy difícil en la cestería. Sí, son productos como un poco más de algún modo genéricos, ¿no? O sea, materiales que se ven en diferentes partes y todo. Hay varias preguntas. Espero que con lo que vayas diciendo muchos se sientan ya respondidos. Hay una pregunta específica de Petate y es alguien que pregunta ¿qué buscas con Petate? Al inicio, cuando no sabía todo lo que he podido investigar y que poco a poco voy conociendo un poco más, yo pensaba justamente como lo de lo que me estoy quejando, yo pensaba con Petate generar una marca que pudiera comercializar y darle importancia y difundir al trabajo artesanal. Ahora, lo que creo que busco con Petate es justamente generar estos vínculos con los artesanos, generar qué sirva este vínculo, por ejemplo, el hecho de que yo quiera conocer un producto, no sea simplemente ofrecer el producto, sino cuando voy a eventos o pláticas como esta, ofrecer, generar una puerta para que más personas puedan también generar este vínculo con estos artesanos, ¿no? Yo lo que siempre digo es que todos los que estamos trabajando con artesanos que trabajan fibras vegetales, pudiéramos casi casi hacer un diccionario, un catálogo para que también los artesanos les hibiera esta puerta, no nada más nosotros como marcas o como empresas queramos exponer en eventos culturales o en museos o ser reconocidos, sino que esto funcionaría mejor si no solo nosotros, sino también las personas con las que estamos trabajando pudieran aumentar sus ventas, pudieran tener más difusión, más comercialización, o sea, que esto también sea un puente para que no la marcan o los productos, sino que las personas, los diseñadores también, pero los artesanos, las personas con quien trabajamos, también se catapulten a generar más vínculos con más marcas, con más personas, para que esto justamente permita una relación más equilibrada, o sea, nosotros como diseñadores vendemos, ganamos, no sé, anuncios en redes sociales, pero ellos, o sea, tal vez no les interesa eso, lo que les interesa es que haya más ventas, debería interesar que más gente pueda acceder a su comunidad, llegar a contactarlos, tener sus datos, o sea, como una cosa más benéfica para ellos es diferente a las nuestras, pero que los dos podamos tener estas mejoras, para la familia, para el ambiente, que se pidan también más, que la gente les pida más productos que también estén analizando su contexto, entonces, eso es lo que me gustaría poder hacer completamente, no, ahora ya no quiero comercializar y vender y ser conocida, ya veo que eso no es el camino y creo que lo mejor es esto, hacer diálogos, hacer caminos para que más personas puedan entrar a este mundo y también más artesanos puedan ser conocidos. Mariana, bueno, yo, eso sí ya es de mi ronco pecho, creo que también podríamos hacer muchas alianzas porque se podrían desarrollar muchos productos, no nada más tejiendo fibras vegetales, sino también fibras textiles en conjunto, ¿no? Entonces, por supuesto que ya estaré platicando contigo más adelante porque hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que es importante tomar en cuenta esta horizontalidad, creo que es lo primero que tenemos que entender como diseñadores si es que queremos trabajar con alguna comunidad de artesanos y es muy importante entenderlo, creo que es un chip que lo tenemos ahí metido que para muchos diseñadores es complicado entenderlo, complicado como que dejar de trabajar en esa parte de que tú como diseñador porque estás estudiando una licenciatura eres el que sabes, eres el que debe de estar en el tope de la pirámide entonces creo que juntando fuerzas se puede hacer mucho, ¿no? Y es un camino a veces ir un poco contracorriente pero creo que vale mucho la pena trabajar en esta horizontalidad que tú nos mencionas así que muchísimas gracias Mariana de verdad es un tema también muy apasionante que nos puede dar para platicar mucho tiempo ojalá que todos los que tuvieron alguna duda que aquí no dio tiempo para que se contestara se pongan en contacto con Mariana pueden seguir a Petate a través de Facebook de tú dinos Mariana Sí la página es petate.mx y redes sociales es petate.mx también lo pueden encontrar ahí o si no el correo es info arroba petate.mx y sí creo que eso es lo más importante que generemos lazos que generemos vínculos si yo les puedo ayudar en algo si puedo también aclarar dudas o ayudar en generar más dudas o hasta si tienen comentarios o algo creo que es de generar diálogos entre todos es lo que tenemos que empezar a pensar que todos somos iguales y cualquier duda cualquier comentario o cualquier opinión que todos tengamos es igual de valiosa Por supuesto pues muchísimas gracias Mariana por tu plática muy enriquecedora de verdad muchas gracias a todos los que se conectaron a esta plática le haremos llegar su reconocimiento a Mariana vía digital y seguiremos en contacto los invito a conectarse a todos a la siguiente plática que será a las 11 con Luis Herrera y Mariana muchas gracias de verdad te mando un abrazo y gracias por compartirnos tu plática el día de hoy igualmente Adriana muchas gracias a ustedes de verdad y pues aquí estaré para cualquier otra cosa cuentan conmigo muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos bye muchas gracias Mariana felicidades y